Mucho gusto amigos. ¿Tú qué opinas de que Guatemala y México fueran un solo país? Sería padre, la verdad, sería un choque de culturas muy padre. Sería un choque de culturas muy padre, la verdad. Bueno, yo pienso que a la larga no sería una buena idea, porque al final yo creo que se impondría el nacionalismo de cada país. Aunque seamos muy parecidos, yo creo que los mexicanos y los guatemaltecos al final iban a tener su recelo. Un poco parecida a la idea de lo que está pasando con ucranianos y rusos, que supuestamente son un pueblo muy parecido, o prácticamente ellos dicen que son lo mismo, pero al final ellos sienten que tienen diferencias y no quieren ser subyugados ninguno del otro y pudiera ser que algo así pasara con el tiempo, acá en este contexto de México y Guatemala. ¿Qué opinas tú de que México y Guatemala fueran un solo país? Yo creo que estaría bien, porque así seríamos más mexicanos unidos. Estamos con Kenia. ¿Tú qué opinas acerca de que México y Guatemala fueran un mismo país? Pues tengo entendido que Guatemala ha sido parte de México antes, pero la verdad no sé si estoy a favor o en contra porque desconozco de la política y en ese caso es enteramente política de Guatemala y de México y cómo se lleven y si le convenga a México, porque creo que México es una nación muy grande, tiene recursos de muchísimas cosas por los climas, entonces Guatemala es muy pequeño en relación a México, entonces si le conviene a México yo creo que estaría padre y si no, pues no. O sea, yo siento que tendría que ser algo que le conveniera a los dos países, si no, no lo creo viable. Pues sí sería un poco complicado yo creo, porque pues un mexicano tiene como su identidad muy bien marcada y somos un poco territoriales yo creo. Y igual pues combinar nuestras culturas siento que sería como muy difícil y pues ya tenemos como nuestro sentimiento de identidad hacia toda nuestra cultura y todo lo que hacemos, entonces, o sea, de alguna forma sí lo podremos apreciar, pero no le veo un futuro, sí. Pues yo creo que, aunque son dos países muy diferentes, en realidad no son tan diferentes, hay muchas, más hablando de culturas indígenas, que existen, residen en los dos países y pues pienso que a lo mejor sería más, este, pues mejor para ellos, en el sentido de que podría haber más iniciativas para mantener esas culturas si fuera un solo país, pero de política la verdad no sé mucho, entonces las otras implicaciones no sé cómo funcionaría, pero eso es todo. Yo, la verdad, considero que no, mejor no digo nada porque no sé mucho del tema y no sé realmente si nos beneficiaría o no, pero me caen bien nuestros amigos guatemaltecos y del sur. Voy a salir de YouTube, chaval. Ok, ¿cómo se llaman ustedes? Mike. Mike y? Ruth. Y Ruth, Ruth y Mike. Ok, chicos, ¿ustedes qué opinan de que México y Guatemala fueran un mismo país? ¿Qué opino? ¿A poco eran un mismo país? No, yo creo, hermano, que desconozco mucho del tema, entonces no creo que te pueda aportar así como que una respuesta. No, pues no, la verdad no. Que si es un dato, pues ya, lo investigamos y ya vemos después. No sé, no sé qué tan bueno sería para Guatemala o para nosotros. No tenemos mucho contexto político en Guatemala, entonces no sabemos cuáles serían las implicaciones de que se unieran como país. Exactamente. Pero no sé, creo que uno de los temas principales que se implicarían es que hay muchos inmigrantes en México de Guatemala, pero... Tal vez sí sería bueno para ellos porque al final te cuentas vienen a México a buscar oportunidades y ya no estaría tan difícil, pero... Pero la verdad es que no creemos como... Tampoco, así que muchas oportunidades que hay en México, pues tampoco, entonces... Sí. Así que digas, qué padre está vivir en México. Pues mejor que en Guatemala, creo. No lo sé. No sé, tal vez. ¿Quién sabe cómo afectaría a la economía mexicana? Exactamente. Ajá, sí, la economía en México no es tan buena, es una basura. Pero pues... ¿Quién sabe? Todo podría pasar. Hola, Karen. ¿Qué tal, Karen? ¿Qué opinas de que Guatemala y México formaran parte de un mismo país? Habría que ver por qué o cuál sería la razón para que se pudieran juntar. O sea, realmente, ¿qué sería lo que... el motivo por el cual se tendrían que juntar? O sea, ¿sería una razón política? culturalmente, pues es otra... son otras ideologías, otra forma de ver la vida. Incluso el estado de Yucatán ha logrado... ha querido independizarse en algún momento de la historia y lograr una autonomía como país. no se logró. Entonces, ¿por qué? O sea, no vería... o yo no veo una razón... política, a lo mejor, en el sentido de que se junten. No... no sé qué podría llevar a eso.